Hola a todos, soy Tepestrife y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy, como os he comentado en el vídeo anterior, que lo tendréis justo por aquí, que es un vídeo muy importante, bueno, muy importante, muy interesante, sobre qué equipos utilizar en el Reino Torcido, ¿vale? Es una guía ya actualizada, ya hice una hace como en enero o así, pero bueno, ahora que estamos en abril y han metido cositas nuevas y han cambiado algunos héroes, pues hemos dicho, venga, para adelante, ¿no? Vamos a hacer una guía actualizada y demás. Y os dije, bueno, si apoyáis el vídeo y demás, pues haré la segunda parte de este vídeo hablando sobre la esencia retorcida y sobre el árbol, que es bastante interesante, no es lo típico que se cuenta en todos los vídeos sobre, bueno, hay que priorizar aquí, hay que hacer aquí, no, no. He quedado eso hasta el final porque lo que voy a contar en este vídeo es bastante, bastante interesante, al menos para mí lo es. Dicho esto, como lo habré puesto en el título y demás, hay un nuevo código, ¿vale? Así que vamos a poner el código, son mil diamantitos, bastante chulos, el código lo tendréis en la descripción, ¿vale? Y aquí veis mil, que me da para una tiradita y de hecho estoy deseando que me salgan un par de héroes azules, ¿vale? Porque lo necesito para un futuro vídeo que ya veremos, ojito, 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 ojito. Oh, es Rowan, me gusta. De hecho, ahora mismo, dime que sí, dime que me has hecho el hombre más feliz del mundo anciano con la escopeta. Dímelo, sí, vale, perfecto, ya tengo, ya tengo para un vídeo próximo. Ahora dicho esto, ya lo veréis, paciencia chicos, ya lo veréis. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de este vídeo, ¿vale? Las plantas, sobre todo, bueno, las recompensas, quiero dejar claro una cosa. En este vídeo voy a hablar mucho sobre rango y sobre piso, ¿vale? Cuando hablamos de rango nos referimos a esto de aquí, ¿vale? Plata, oro, platino, creo que no hay platino, diamante, leyenda, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería el rango. Lo digo para que lo tengáis claro cada vez que diga rango, me refiero a esto. Y luego el piso, me refiero a esto de aquí, creo que es aquí. Yo estoy en el piso, entre comillas, 288, ¿vale? Entonces, el tema de las recompensas, las recompensas que nos dan y demás es, porque mucha gente se habría preguntado, ¿pero cómo soy plata 2 cuando he hecho 350 millones de daño, cuando alguien por debajo de mí ha hecho 100 millones de daño y es leyenda, por ejemplo, ¿no? Vale, esto lo vamos a ver ahora mismo. Para que os hagáis una idea, una persona que queda en plata en el piso 288, como es el mío, no recibe la misma cantidad de esencias retorcidas que una persona que queda en plata de un piso inferior, ¿vale? Hay una pequeña diferencia, pero sí que hay una diferencia bastante grande cuando dos personas del mismo piso se quedan en rangos distintos. Para que os hagáis una idea, una persona en plata 4, en la planta 188, por ejemplo, va a conseguir 777 esencias retorcidas. Mientras que una persona que se queda en plata 4 en el piso 300, pues va a recibir 107 botellas, que son 30 botellas más, que es una mierda, porque realmente el piso 188 es para una persona que tiene sus héroes a nivel, seguramente, 188, entre el 180 y el 190, o entre el 180 y el 200, y una persona que está en la planta 300, pues es una persona que está ya muy metida en el late game. Entonces, la diferencia es una mierda. Sin embargo, entre gente de misma planta, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás en la planta 196, por lo que sea, y eres plata 4, vas a conseguir 70 esencias retorcidas, pero si estás en la planta o en el piso, si estás en el mismo piso, perdón, pero estás en leyenda, por ejemplo, vas a conseguir 179 botellas. Es decir, 100 botellas o más de 100, bueno, más de 100 botellas, más de 100 esencias retorcidas para gastar. Eso está muy bien. Entonces, ¿qué nos compensa? Nos compensa más llegar a leyenda en la planta en la que estemos, antes que subir de planta, ¿no? Entonces, ¿qué determina la planta en la que nos vamos a quedar? Pues lo determina simplemente el nivel de nuestros héroes. Es decir, yo, por ejemplo, por tener mis héroes a nivel 289, estoy en la planta 288. Llevo en la planta 288 desde que pise el rango o el nivel 280, y voy a seguir en esta planta hasta que pise el nivel 300, ¿vale? Lo que nos interesa a nosotros, sobre todo, si estamos, por ejemplo, si tú estás con tus héroes por encima del 240, ¿vale? O por encima de, sí, sobre todo por encima del 240, que es más donde se puede ver, es que antes de llegar a el 250, el 260, el 270, si antes de llegar a esos niveles que terminan en cero, nos quedemos un ratito en el nivel 249, 259, 269, ¿vale? Menos en el 289. ¿Por qué el 289 no? Porque digamos que la gente que está desde el nivel 280 hasta el nivel 300 comparte el mismo piso, ¿vale? Entonces, alguno dirá, pero qué más da el tema del nivel o estar en un piso o en otro, si realmente cuando tú entras en un piso, a todo el mundo le ponen el mismo nivel. Es decir, yo ahora mismo da igual que esté al nivel 289 o que esté al nivel 280, porque al final yo cuando me enfrente a los enemigos voy a ser de nivel 288 al igual que es cualquiera de los otros. Es decir, a lo mejor hay un tío que está al nivel 296 y al final cuando se enfrenta a los bosses va a seguir estando en el nivel 288. Entonces, The Best Drive, ¿por qué es tan importante eso? Pues obviamente porque aparte del nivel, que es importante, el nivel es lo único que se, digamos, que se iguala con los demás. Pero las estrellas de los héroes que tienes, bueno, ya sobre todo la rareza, el nivel del artefacto. Es decir, por ejemplo, yo hace relativamente poco he subido... ¡Ey! ¿Este por qué? Me cae en la leche, me cae en la leche. He subido, por ejemplo, esto relativamente... Hace relativamente poco a nivel 4, 4 estrellas. Es decir, todas estas cosas, el nivel del Signature Item, todo esto no se iguala con nadie. Es decir, todo esto es lo que tú tengas y punto. Entonces, obviamente, cuando yo ahora mismo estoy al nivel 289, tengo mejor equipo, sin contar el nivel, ¿vale? Sin contar el nivel, tengo mejor equipo que en el nivel 280. ¿Por qué? Porque le subí el Signature Item a Rowan. ¿Por qué? Porque le subí el artefacto a este. ¿Por qué? Porque he hecho esto, aquello, ¿entendéis? Entonces, vale que el nivel dé igual, porque el nivel se iguala, pero lo que tú has conseguido o lo que tú tienes... Imaginaos, imagínate que estás al nivel 249, ¿vale? Lo que tú has conseguido o la mejora que le has aplicado a tu equipo a nivel 249 es bastante mayor que la mejora que tendrá tu equipo a nivel 240, ¿entendéis? Entonces, tú vas a tener esa ventaja con respecto de la gente que entre a ese piso y sean ellos nivel 240, aunque luego es igual el nivel, da igual, porque tú tendrás mejor Signature Item, tendrás el árbol, el árbol retorcido, digo, el árbol retorcido, el árbol anciano, lo tendrás a mejor nivel, habrás subido las ramas a un nivel más alto. Entonces, todo eso, todo eso te va a sumar y va a hacer que tú estés por encima. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, si estáis a nivel 249, 259, 269, o estáis a punto de llegar, a lo mejor vale la pena que, aunque podáis subir al 250, os quedéis una semanita ahí, ¿entendéis? O si podéis seguir, si estáis haciéndolo del truco del equipo mítico, pero de Pestrive, ¿qué es eso del truco del equipo mítico? Por favor, no sé nada de eso. El grupo, el grupo, el truco del equipo mítico está en mi canal, ¿vale? Si ponéis equipo mítico de Pestrive os va a salir, pero aún así, como estamos a punto de llegar a los 3.000 suscriptores, seguramente mañana o pasado lo volveré a hacer. Volveré a hacer el truco actualizado y explicándolo bien. Entonces, sin más. La cosa es que si te estás pasando bien la campaña por la que vas y simplemente te estás aguantando, pues vale la pena que a lo mejor dejes y te quedes al nivel 249 o al nivel 279 simplemente para no pasar al siguiente, ¿no? Sobre todo si estás al nivel 279 yo pararía, porque después para llegar al 300, es decir, ya desde el nivel 280 hasta el nivel 300 hay gente muy fuerte, hay gente que paga y demás. Entonces, yo por ejemplo que estoy ahí, pues consigo plata abajo, porque al final todo el mundo que está ahí es o muy bueno o sobre todo hay gente que paga y entonces esa gente que paga tendrá los equipos, por ejemplo, tendrá a, ¿dónde está? Tendrá este tío, pues lo tendrá en Mítico Más, tendrá a Talín, entonces yo contra esa gente no puedo pelear. Y sobre todo, y sobre todo cuando lleguemos o cuando llegue a la planta o al piso 300, que ahí solo, es decir, el piso 300 es el último piso. Ahí conviven todos, da igual que seas nivel 300, que tu equipo sea nivel 300 o que tu equipo sea nivel 400, que ahí conviven todos al mismo nivel. ¿Qué pasa? Que ahí están todas las ballenas. Ya sabéis lo que son las ballenas, ¿no? Las cuentas de gente que paga un montón. Entonces, no vas a poder medirte con gente así. Entonces, yo cuando llegue al nivel 299 voy a parar y voy a estar ahí un par de meses, un par de meses, un mes sin avanzar hasta que diga, coño, necesito subir de nivel o no avanzo más. Pero así voy a tener ventaja, por ejemplo, cuando yo sea nivel 299, voy a tener ventaja sobre esa gente que acaba de empezar en el nivel 280, ¿vale? Porque para subir de nivel 280 al 299, pues pasan bastantes meses, ¿no? Entonces, eso es algo que tener en cuenta bastante, ¿vale? Luego había una tabla. Realmente las tablas que hay aquí son interesantes, pero no aportan nada a lo que comento, porque ya lo estoy explicando yo, entonces no aportan tampoco nada del otro mundo. Igualmente, esta lo tendréis abajo, ¿vale? Esta guía de White Suzy la tendréis abajo por si la queréis mirar. Está en inglés, pero bueno. Luego, otra cosa que quería comentar es que, digamos, que en la biblioteca hay, en el Elder Tree, hay unas cuantas cositas que podemos ver, ¿no? Si le damos aquí, por ejemplo, fijaos cómo pueden subir cosas distintas, ¿vale? Hay cuatro cosas que te pueden dar distintas, o las vamos a dividir, teniendo en cuenta, pues eso, si subimos un nivel y demás. La primera es que al subir un nivel te pueden dar, como este es el caso, te pueden dar stats planos, es decir, stats base, te voy a dar mil de vida, que ya ves tú, es una gilipollez, te voy a dar 85 de ataque, que es una gilipollez, ¿vale? Hay determinados que te dan así, pero luego estos, ¿vale? El nivel 12, por ejemplo, te da porcentaje, te da un porcentaje de vida, te da un porcentaje de ataque, te da un porcentaje de defensa. Esto es, obviamente, mucho mejor que esto de aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar buscar siempre también, bueno, aparte de esto que es plano, ¿no? Es decir, una mejora plana, una mejora porcentual, también es posible que llegado un momento te puedan dar, pues, precisión, o te pueden dar velocidad, que es algo muy, muy bueno, ¿vale? En qué sitios te dan este tipo de cosas, o bueno, en qué sitios te dan la mayor cantidad de porcentaje, o en qué nivel tengo que llegar para que me den el mayor porcentaje, o la mayor cantidad de stats posible, ¿vale? Pues nosotros lo que estamos haciendo, sobre todo, es llegar a los números terminados en 0 y en 5, porque sabemos que cada vez que llegamos a un número que termina en 0, o que termina en 5, nos dan una habilidad, ¿vale? Pero hay veces que realmente, si, por ejemplo, llegamos en vez de nivel 15, llegamos a nivel 17, que aquí no lo voy a poder hacer, pero nos van a dar porcentaje de estas tres cosas como es aquí, ¿no? Entonces, esto muchas veces es incluso mejor y hace más, y marca más la diferencia que conseguir la propia habilidad. Entonces, sobre todo, a lo que me quiero referir es, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos, sobre todo yo lo que he hecho es, me paro en el 15 y ya empiezo a hacer otras cosas, ¿no? Pues, según lo que dice White Shoes y demás, realmente los sitios importantes en los que pararse no son los que acaban en 5 y en 0, son los que acaban en 7 y en 2, porque aquí, como veis, si yo subiera esto, terminaría en 2, ¿vale? Fijaos que sería el 12, y me dan un porcentaje, ¿vale? Me dan mejoras porcentuales. Esto, obviamente, va a ser muchísimo mejor, sustancialmente y a la larga, sobre todo, que simplemente 1000 de vida plano. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer, si, por ejemplo, vosotros habéis llegado ya a este nivel 15 porque queréis subirlo y demás, os animo y os recomiendo a que no paréis en el nivel 15, sino que paréis 2 niveles más, ¿vale? Es decir, que paréis en el 17, tanto de aquí como de aquí, ¿vale? O si paráis en el 10, pues parad 2 niveles más arriba, ¿vale? Parad o en el 12 o en el 17, porque conseguiréis la mejora porcentual y eso a la larga os va a ir bastante, bastante bien, ¿vale? Y aquí, nuestro amigo White Suzy dice que, sobre todo el árbol, lo que hace es recompensar a la gente que ha estado haciendo los deberes, ¿vale? Como, por ejemplo, si tú te has subido, pues, el Signature Item de Ferael al 30 o lo que sea y demás, pues eso, fijaos lo que comenta ahora, ¿vale? Dice, alguno de los mejores objetos o los Signature Items que escalan mejor, como el de Ferael, a nivel 30 dan un 21% de ataque, ¿vale? Dice, el nivel 22 del árbol de la celeridad, es decir, este de aquí, ¿vale? Dice que le da a cada héroe de agilidad un 8,1% de ataque, el cual significa que con que tengas tres héroes de agilidad en el equipo, ¿vale? Que puede ser bastante fácil, dice, con teniendo a Zalia, Eiron y Ferael en el equipo, ¿vale? Pues te haces un equipo full de la naturaleza, tres de la naturaleza, Ferael y a Zalia, por ejemplo. Pues ya con tener eso, como le das un 8%, un 8,1% de ataque a cada uno, ¿vale? Pues entonces ya estás teniendo más que el Signature Item a nivel 30 de Ferael, ¿entendéis eso? Entonces, realmente vale la pena terminar en los niveles acabados en 2 y en 7, ¿vale? Esto es lo que quería comentaros sobre todo, que los niveles que acaban tanto en 2 como en 7 te dan mejoras porcentuales y algunos niveles acabados en 2 o en 7 te dan esto de aquí, ¿vale? Te suben la velocidad y te suben la precisión, que como ya sabemos, a ver si, no sé si, mira, por ejemplo, aquí te puede subir el Dodge, te puede subir, es decir, esto es algo muy, muy, muy bueno, imaginaos aquí, fijaos, más 6 en velocidad, esto es una locura. Entonces, la velocidad, como ya sabéis muchos y si no lo sabéis algunos, determina tu velocidad de ataque y sobre todo la reducción de enfriamiento que tienen tus habilidades, es decir, cuanto mayor velocidad, más rápidos son tus ataques, más rápidos son más... Antes se recargan tus habilidades y, por supuesto, antes tienes la ulti, porque estás atacando todo el rato y vas cargando la pasiva y demás. Entonces, bueno, aparte de lo del tema, es decir, a modo de conclusión, para que no se despiste nadie, simplemente los dos conceptos básicos de este vídeo son, si vas a subir a nivel, si estás por encima del nivel 240 y vais a subir a un nivel que termina en 0, rollo, estamos en el nivel 269 y voy a subir al 270, te recomiendo que te pares un poco, que intentes darle caña, pues esa semana entera a esto de aquí, porque en teoría vas a estar, vas a tener ventaja con respecto a los demás jugadores y vas a poder escalar unas cuantas, unos cuantos rangos, y ya cuando veas que no puedas más en la campaña, que no puedes avanzar más de ninguna forma, pues ya subes de nivel al 270, al 280, ¿vale? Acordaos de que el penúltimo piso va desde el 280 al 300, ¿vale? Si estáis en el 289, como en mi caso, no vale la pena esperar, hay que seguir hacia adelante. Y el otro concepto principal que quiero sacar de este vídeo es lo que acabo de comentar, que simplemente en la biblioteca no nos paremos en los niveles acabados en 5 o en 0 para ir a por otros niveles, sino que nos quedemos en el nivel, por ejemplo, acabado en 2 o en 7. Yo, a raíz de que, de haber descubierto esto, por ejemplo, los polvos que vaya a conseguir, se los voy a dar a esto de aquí, a celeridad, simplemente para que suba a nivel 17, y al nivel 17, justo cuando lo suba, me darán porcentajes aquí, que esto va a ser muy bueno para todos mis héroes, y seguramente, a lo mejor, no lo sé, pero seguramente nos dé algo aquí, ¿vale? O más esquiva, o más precisión y demás. Y esto sería todo, tampoco me quiero alargar mucho, porque ya el vídeo anterior fue muy, 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 muy largo. Creo que hoy a mucha gente, bueno, mucha gente ha empezado a trabajar de nuevo y demás, así que mucho ánimo, tener cuidado y nada más. Mañana seguramente habrá vídeo con la skin, creo que es mañana vídeo con la skin, y no sé si os lo dije, pero fui imbécil y podía haber tenido la skin ya, pero no la he tenido, porque dejé, es decir, dejé incompleto uno de los laberintos, ¿vale? Me lo pasé hasta el segundo nivel, y no sé qué pasó, que pues me tuve que ir a algún sitio o lo que sea, y lo dejé y luego no me acordé, ¿vale? Entonces, fijaos que estoy en el evento, a ver dónde está, solo me queda esto, y es 8 de 9, es decir, esta noche tendré ya a Tassi, os enseñaré a Tassi, seguramente abriremos o empezaremos a abrir el Valle Verde, que veis que tenemos, a ver, ha petado esto, vale, tenemos 1.500, o seguramente me esperaré, no lo sé, y aparte también han sacado un Developers Feedback que hablan sobre Uki y demás, así que va a estar muy interesante los vídeos de mañana y pasado, así que os invito a que los veáis, porque van a estar muy chulos. Nada más que decir, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!